Hola señores, ¿cómo están? Hoy tengo un tour que es como... bueno, ustedes saben que es un tour, ¿no? Y pues vamos a ir a descubrir unos cielos que no tengo ni idea cómo se dice en español, pero es Ice Explorer en inglés y también el Skywalk que es Caminar en el cielo, ¿qué se llama? Y les voy a mostrar todo eso hoy en esta actividad que tengo en mi día libre así que nos vemos en las actividades ¿Ves? ¡Ay! No puedo esperar para descubrirlas ya tengo un mes aquí, ni siquiera he intentado nada ¡Ay, es lindo! ¡Ay, es lindo! ¡Es muy gracioso! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 oh my gosh yeah wow wow the picture in the puzzle piece it's like in front i'm like where they took that picture like this is the people out there or what oh here's the sun here's a little bit of water here's a little bit of water there's a little bit of water if i got it they're like oh they're like what if i got it now yeah i don't know they're getting out of there Llegamos en el I-6 Bueno, vamos a montar en uno de esos camiones grandotes Para ir sobre el hielo Y allá podremos ver Bueno pues Podremos ver No sé ni cómo se llama El hielo Aquí estamos dentro del Bucos Y no quepo Miren, no quepo señores Oh my gosh I don't eat Oh my gosh Estamos dentro del Bucos Pues nada, vamos a ver, vamos a llegar allá Empezó a haber hielito Se puede ver Me parece que estamos aquí Está dentro del Bucos Vamos a ir por un momentito Está cayendo hielo Aquí estamos Aquí estamos Vamos, ya llegamos Lo hicimos This is moving water Do you see moving water there? Oh, is that the water that we can taste? Yeah, because it's running down Oh, I see I want to taste the water All right Entonces, ya vamos hacia el sky walk Hacia el sky walk El camino hacia el cielo Hacia allá nos dirigimos Thank you Thank you Thank you ¡Suscríbete al canal! ¡Hacia allá vamos! ¡Aquí estamos llegando! ¡Oh, estoy preocupada! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos llegando! ¡Hasta ahí! ¿Qué está aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Miren esto hacia abajo! ¡Aquí estamos llegando! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, tengo miedo! ¡I'm scared! ¡Oh, eso es lo que pasa! ¡Miren! Todo transparente ¡Señores! ¡Ah! ¡Ah, es tan hermoso! Just because of the smoke or whatever it is, you can see all the mountains there ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, me siento extraño cuando se mueran como está! ¡Te sientes como algo extraño! ¡Estoy tan scared de poner mi teléfono! con todo el mundo que no podíamos comer aquí porque nosotros tenemos que pagar la comida oh that's good pero la muchacha que también trabaja con nosotras nos dijo que no podíamos comer aquí pero resulta que el señor del restaurante cuando yo le pregunté que donde comían los trabajadores le dijo que entremos a mi amiga así que aquí estamos comiendo aunque ella no quería estamos comiendo señores ya comí estoy llena y pues nada miren aquí está el restaurante donde la chica que trabaja con nosotras no creía que debemos comer porque no podemos comer aquí es un otro lugar donde hay que pagar y tenemos un descuento pero el señor del restaurante nos dijo trabajan para Brewster vayan así que nada es un lugar que no ya terminamos nos vemos después no sé si grave ok bye bye este es el bus que no va a llevar a Jaspers aquí está no va a ser lo grande como pensaba pero algo está en el lugar ¡Chau! ¡Cuántos vamos luego, bye!